Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados, próximo aumento. ¿Cuándo y cuánto será? La Administración Nacional de la Seguridad Social dará a conocer el nuevo porcentaje de aumento para jubilados y pensionados, así como para titulares de la Asignación Universal por Hijo y otros beneficiarios. El gobierno actual, encabezado por Javier Milei, estaba negociando con la oposición un aumento de haberes que se iba a dar primero en marzo con la fórmula actual y a partir de abril con una nueva fórmula basada en el índice de inflación. Cabe destacar que el ajuste por inflación no iba a tener en cuenta la pérdida del poder adquisitivo de los últimos meses incluido marzo, por lo cual en la práctica convalidaba una pérdida del poder adquisitivo de más o menos el 50%. Sin embargo, se decidió la eliminación de estos artículos y la posterior caída de toda la ley Omnibus, que tendrá que arrancar nuevamente de cero, deja en pie solamente los aumentos de la ley actual. Este viernes 9 de febrero, según ha trascendido, se dará a conocer oficialmente de cuánto será el aumento a cobrar para el mes de marzo. La ley de movilidad jubilatoria asegura cuatro aumentos por año de forma trimestral, comenzando en marzo de 2024 y después en junio, septiembre y diciembre. Estos aumentos se calculan considerando el 50% de los incrementos salariales, basados en la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, y el otro 50% en el aumento de la recaudación que obtenga la ANSES. El nuevo porcentaje de aumento se dará a conocer este viernes según consultoras privadas, y se estima que el incremento rondaría entre un 32% y un 35%. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. 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 Saludos.